En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Harta experiencia tenemos de la mala guía, que es nuestra propia voluntad, inclinada al pecado. Y por ello, si realmente queremos vivir en la santa voluntad de Dios, nuestro Señor, hemos de obedecer a sus santos mandamientos, estos que nuestro Señor entregó a Moisés para dárselos a su pueblo, estos que nuestro Señor Jesucristo ratificó y llegó a la plenitud en su enseñanza y en su propia vida, pues Él mismo declaró, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle plenitud. Mandamientos de Dios, nuestro Señor. Fidelidad a ellos como correspondencia al amor que Dios nos tiene. Fidelidad en las pequeñas cosas, en la letra pequeña, como acabamos de escuchar en el Evangelio. Este camino de los mandamientos de Dios nos otorgará la felicidad en este mundo. Dice la Sagrada Escritura abundantemente, dichoso el hombre que cumple la ley del Señor, dichoso el hombre que vive en los mandamientos de Dios y se le compara a un árbol frondoso, a la ribera del río que da fruto y está hermosísimo. Ese es, en definitiva, el hombre que vive, no en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. El hombre que no quiere lo suyo, sino que quiere lo que Dios quiere. El hombre que ha renunciado a su propia voluntad y vive en la voluntad de Dios. Camino de felicidad en esta vida, porque vivir en los mandamientos de Dios nos otorga la paz y la tranquilidad del Espíritu, sabiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y con eso ya está toda nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en hacer aquello que Dios quiere que hagamos en cada uno de los momentos. Felicidad en esta vida, porque también el cumplimiento de los mandamientos de Dios nos eleva moralmente sobre la bajeza del pecado y sobre los amores propios del corazón humano, tan terrenos, tan mundanos. El cristiano se eleva cumpliendo la ley de Dios, porque esta ley nos hace más divinos. Esta ley de Dios nos hace más sobrenaturales. En definitiva, esta ley de Dios nos hace más humanos. El pecado, en definitiva, nos deshumaniza. Porque el pecado es el proyecto contrario a lo que Dios quiere y espera de cada uno de los hombres. Los mandamientos de Dios nos humanizan y al mismo tiempo nos divinizan, porque nos hacen semejante al plan que Dios ha preparado y ha dispuesto para cada uno de nosotros. La ley de Dios, sus santos mandamientos nos otorgan la felicidad en este mundo. nos dan esa tranquilidad, esa paz de vivir en la voluntad de Dios y nos elevan moralmente. Este cumplimiento de los mandamientos de Dios también nos dará la felicidad en la vida eterna. Acabamos de escuchar en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo decir que aquel que cumpla y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de los cielos. Es la recompensa a aquellos que viven en la santa voluntad de Dios, la recompensa de la vida eterna, de la bienaventuranza, el premio a nuestros méritos, la corona a la carrera de esta vida, a la lucha y combate contra las fuerzas del mal que nos quieren apartar de esta voluntad de Dios. Ven, bendito de mi Padre, rea el reino preparado para ti. Dichosos tú, porque has sido fiel en lo poco, te daré el premio en lo mucho. La fidelidad a los mandamientos del Señor, no solo a grosso modo, sino en el detalle, no solamente, vamos a decir, en la letra, sino también en el espíritu, nos otorgará esa felicidad eterna que será nuestra recompensa y será para siempre y no habrá cambio, sino que gozaremos siempre en Dios nuestro Señor por toda la eternidad. La felicidad de los santos se cifra en haber vivido la voluntad de Dios, haberla cumplido, haber renunciado a su propia voluntad y haber vivido en la voluntad de Dios, haciendo solamente lo que Dios agrada. Si queremos llegar a ser hombres de vida interior, si queremos tener en nosotros esta vida espiritual, si queremos dar muerte a ese hombre viejo y que solamente aparezca en nosotros el hombre nuevo, hemos de vivir en estos santos mandamientos de Dios nuestro Señor y ahí aunar todas nuestras fuerzas y ahí poner todos nuestros esfuerzos y ahí centrar toda nuestra lucha en vivir en la santa voluntad de Dios expresada en el decálogo en sus diez mandamientos que son, fueron y serán siempre el camino para alcanzar la perfección y la santidad que así sea. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.